Disminuye la queja sobre la joyería de Cozumel por la venta de piezas falsas Así lo dio a conocer el encargado del módulo de la Procuraduría Federal del Consumidor en Cozumel Profeco Darwin Pech Martínez Quien dijo que en el año anterior se tenía aproximadamente de 2 a 3 quejas al mes Y este año se ha disminuido notoriamente ya que solo se tiene 5 casos en lo que va del año Finalizó exhortando y recomendando a las empresas a trabajar de manera correcta Para dar una buena imagen a la isla y al turista que nos visita La verdad si hemos notado nosotros que ha disminuido Hemos recibido menos quejas de este tipo de reclamaciones Es decir, hemos recibido menos quejas no directamente nosotros Sino los expedientes que nos llegan para notificar Nos damos cuenta que ya en cuestión de reclamaciones por ese tipo de situaciones Pues ha disminuido ya drásticamente Yo creo que esto se debe a los operativos que se han realizado De alguna manera en algunas joyerías La última la tuvimos creo que hace un mes o dos meses Entonces, si existe ya esa situación de que no se esté defraudando a la gente Ha disminuido, te repito Y pues mantendremos nosotros pues esa postura De realmente estar vigilando que no se violen y se afecten los derechos del consumidor Mira, es muy esporádico Nos tocaba notificar dos, tres asuntos de alguna joyería Sí, al mes En la actualidad pues básicamente llevamos Si es mucho como cinco en lo que va del año Entonces sí ha disminuido bastante Pues que sigamos comportándonos de esa manera No vale la pena pues querer sacar o ganar unos pesos Con un abuso o una mala atención al turista Al fin y al cabo el turista es el que nos recomienda como destino turístico Y es esa promoción que necesita Cozumel Para que pues constantemente estemos llenos de visitantes Con imágenes de Fidel Sabido Informo para Canal 10, Benjamín Carrillo Gracias por ver el video ¡Gracias!